1, 2, 3, 4 Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Nosotros podemos ver, nosotros vamos a ser la mayoría Yo pienso que tú y yo podamos ser felices con ella Si nos dejan, buscamos un mundo cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes el suplenor Y ahí, juntitos los dos, en el cerquita del dios Si nos dejan, me llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un mundo cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes el suplenor Y ahí, juntitos los dos, en el cerquita del dios Será lo personal Si nos dejan, si nos dejan, me llevo de la mano, corazón Y ahí, juntitos los dos, en el cerquita del dios Si nos dejan, me llevo de la mano, corazón Si nos dejan, me llevo de la mano, corazón Si nos dejan, me llevo de la mano, corazón Y ahí, juntitos los dos, en el cerquita del dios Si nos dejan, me llevo de la mano, corazón Y ahí, juntitos los dos, en el cerquita del dios Si nos dejan, me llevo de la mano, corazón Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Es el cielo una hermosa mañana, es el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tepe y ya. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tepe y ya. La Guadalupana, la Guadalupana. Yo quiero ofrecerte un canto valiente que en México entero te brinda sonriente. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes. Que México te ama, que nunca está triste, porque de nombrarte la alma se inflama. Tu nombre es Arrullo y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas.